Es que el Ceuta es mudo. ¿Que es mudo y no se ha librado? No, mis agentes, porque como es mudo, no se pudo explicar bien la cara de recluta. ¿Se pudo explicar por señas? Sí, mis agentes, sí, él empezó a explicarse por señas. ¿Y qué ocurrió? Que se fue la luz y no lo vio nadie. Oye, por cierto, Sota Camborio, quisiera darle yo a usted el pésame por la muerte de su padre, es decir, de su tío también. Muchas gracias, mis agentes, muy bueno que era mi padre. Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Primo, piche, que era mi padre, déjame hablar a mí, ¿no? Mis agentes, fíjese usted, si era bueno, que le decían el pata negra. Bueno, también era porque nunca se lavaba las piernas y las tenía que la bajar. ¡Dilencio! No, no, mi agentes. Primo, ahora sí, que chondeo, ¿eh? ¿Cómo era mi padre? Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Dilencio! Tu padre era muy bueno. ¡Dilencio! Tengo poco respeto con los muertos, mis agentes. ¡Dilencio! ¡Mis agentes! ¿Qué? Que yo quería pedirle una cosita. ¿Qué quiere, Montoya? Yo quería pedirle un permisito porque es que se me casa en mi no hermano. ¡Hombre, de verdad! Sí, fue del Camborio. ¡Enhorabuena, Camborio! Gracias, mis agentes. Pero, con el Camborio me imagino que se casará solo una, ¿no? ¿Y la otra? También con el Camborio. ¡Enhorabuena, Camborio! Gracias, mis agentes. ¿Con el Camborio también? Sí, mis agentes. Sí, mis agentes. Sí, mis agentes. Es que las dos nacieron pegás. ¿Que nacieron pegás? Sí, mis agentes. Les voy a dar yo una breve explicación. Resulta que la pepia está donde yo estoy, así de pie. Y ahora, la madre le sale de la cadera como si fuera la patilla en el arco, mis agentes. Como si fuera una Y. De todas maneras, me imagino yo que su madre debe estar bastante contenta porque esto de que se le case con su hija de una vez, pues... ¿Regular, mis agentes, regular? ¿Regular, nada más? Regular, mis agentes, porque es que uno está embarazado. Esto no tiene gran importancia que se le case una mujer embarazada. Sí, mis agentes, pero es que la que está embarazada es la que no tiene novio. Ahora, que la culpa de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, la tiene este. De todo. Sí, Eric. Porque, por ejemplo, si tú, Martínez, con tu novia, que es mi hermana, ¿Qué trabáis de cuenta, chelubitacita, la otra que la tiene al lado, malaje? Yo creo que lo mejor ha sido hasta tú. Primo, yo solo le cogía cosas a mi novia. Ahora, si la tiene en común, ya no es. Mis agentes. ¿Qué? Yo también quería pedirle un permiso para ver a mi padre que se tiene que operar. ¿No acaba de venir de un permiso? Porque se le ha muerto a tu padre. Mis agentes han muerto uno, pero el otro no. ¿Tu madre se casó dos veces? No, mis agentes, que también hacieron pegado. Esto es herencia de familia. Es como las primas mías. Mi padre vivo está aquí y el muerto que en paz descalza le salía de la cadera. Yo creo que como vivimos en una casa tan chica, como no se ha pegado, no cabemos, mis agentes. ¿Y con el muerto, qué hicieron? Operarían y separarían. ¿Verdad, mis agentes? Eso costaba la madre cara. Lo que hicimos fue que como mi padre vivo trabaja en un tablao flamento, le pusimos al muerto una punta de guitarra y lo lleva bajo el brazo. ¿Y de qué murió su padre? Mi padre murió de un accidente de tráfico, mis agentes. ¿Cómo fue el proceso? Mi padre vivo, que como era más jovencillo que el otro, era muy loco, mis agentes. Y un día tuvieron un accidente en una moto al coger una turba. ¿Le pegaron un trompazo o algo? No, mis agentes, que cogió la curva mutendía y casó al otro con el asfalto. ¿Y cómo se llamaba su padre? Mi padre se llamaba Emiliano. ¿Y el otro? Zapata. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva mi padre! ¡Mi sargento! ¿Qué fue? Que el Ceuta quería pedirle unos cositos, lo que pasa es que le dio un cohorte. ¿Y para qué quiere el Ceuta un permiso? Mi sargento, para ver a un hermano ciego que tiene en la cárcel. ¿Y por qué se asombre en la cárcel? Por mirar a las llamaquitas. ¡Hijo de la gran cingada! ¿Pero no me acabas de decir que ese hombre es ciego? Sí, mi sargento. Pero es que la miraba por el método braille. Que somos un cuarteto, la mar de singular, dos sordas, un sargento y este que no dice nada. Uno se puso malo y no pudo venir, por eso hemos tenido que traernos al maniquí. ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 Hombre, hombre, que era tu mujer que le dio recuerdos para mí y que dice que la otra vez que usted tenía guardia y dormimos en el hotel que se lo pasó muy bien. ¡Gambario, cómo se atreve! ¿Le gusta a usted que le pegue? ¡Mi sagesta! ¡Mi sagesta! ¡Si no era su mujer! ¡Si era su mujer! ¡Que encima mentiroso! ¡No era su mujer! ¡Mi sagesta! ¡Mi mujer! ¡Que no me pegue llamada! ¡Que la ley prohíbe pegar! ¡A mí! ¡Vadá o por lo menos seis! ¡Un circuito primo que han vuelto a cambiar la ley! ¡Siempre estaba en pelea! ¡Un día de un cabezazo le rompió toda la membrana en medio de la azotea! ¡Un día de un cabezazo! ¡Un día de un cabezazo le rompí la membrana en medio de la azotea! ¡Si haces esto que me mata! ¡Me va a romper las costillas! ¡No podía acompañar la caña con una tapa de tortillas! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Gracias. ¿Y aquella tarde de feria? ¡Qué bolo de la feria, no, hijo! ¿Qué le pasa en la otra? Pues yo me estoy jartando WhatsApp. Aquella tarde de feria, quedándole con la bala, le destrozó todo el tráiler raro con la feria. Una media de cristal de 15 duros que la madre le había comprado en su novia. ¡Ella llorando! ¿Qué es lo cariño? Aquella tarde de feria, que le pasé todo el tráiler y le rajé toda la feria. ¡Jug knee! ¡Jug knee! ¡Prisagentor! ¡Prisagentor! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué con las mañanitas lo tiene todo ocupado? ¿Por qué lo dice, Candorio? Para que me echaran su cable para después ver la fechada. Jugábamos bien al fútbol. Era el mejor. Sin paroles. Y ella se volvía loca cuando marcaban los goles. Un día se saltó al campo. Le dañó la cara a tres fútbolistas. La cogieron los civiles. Ella lloraba, lloraba. ¿Qué es lo que ha dicho? Que ella se volvía loca cuando le metía a los goles. ¿Coleándole mujer? Quizás esto, si yo siempre era su frente. ¿Por qué era su frente? Porque me llamo Sarabia y no me saque cremente. ¡No! Tenía una bicicleta. Un día se fueron a pasear y para gastarle una broma, se la llevó montadita en la barra hasta cerca y verdad. Ella de peluquería, con un levante que había, se despeinó todo, se cayeron en un tunao. y me va a llorar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Abre, abre y abre! ¡Abre, abre y abre! ¡Hasta a ser! ¡Abre, abre y abre! ¡Abre, abre y abre! ¡Abre, abre y abre! ¡Hasta a ser, caribertad! ¡Hasta a ser, caribertad! ¡Abre, abre y abre! ¡Pero para qué, mis agestos! ¡Pégueme la once ya! ¡Ya me la está usted contando! ¡Un día que me la llevé montadita en la barra hasta cerca de San Fernando! ¡Ya! ¡Que no oyen ni por qué era más cerca ni nada! ¡Coverá, deuda, verá! ¡Tenía ella un conejito! ¡Tenía ella un conejito! ¡La cosa de los chiquillos! ¡Un día se lo cogió y se lo prestó a un amigo! ¡Un conejito blanco de peluche que tenía! ¡Lo llenó de barro! ¡Ella lo lavó y ahora el conejo se murió! ¡Ella lloró! ¡Aplausos! ¡Un conejito blanco de peluche que tenía! ¡Aplausos! 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 ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! ¡Montoya! ¡Y la primera será! ¡Aplausos! 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 ¡La primera es! ¡Vamos! ¡La primera es! ¡La primera es! ¡Pero si han hecho derecha! ¡Vaya si son tontos! ¡Vaya si son tontos! ¡Vaya! ¿Soyóname huevo, va! ¡Que le den la vuelta al falla! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Erorismo! ¡Erorismo! ¡Hombre! 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 Pontoña. Haga usted el favor de decirle usted a su primo que no haga más tonterías y diga más del santino y que escuche la teoría. Primo, que dice el sargento que no hará más teorías, que va a decir esto digno y que le escuche sus tonterías. O dile al sargento primo que le tengo un gran respeto y antes que me dé un guantazo, lo escuche y me quedo quieto. Para decirle a esa gente indigna que le escuche un gran respeto. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice este? ¿Qué dice usted más respeto? ¿O le va a pegar un guantazo? Que se va a quedar usted quieto. Pues díganle usted a ser chulo, yo le doy con la saca, lo llamo al capitán y lo mando a la carraca. La carraca que es muy chulo, que lo va a mandar. Primo, ¿qué dice el sargento que quisiera ser muy chulo? Tenerla como una estaca. Mandar más que el capitán y que le llame el matraca. Dile que no lo sabía y que juro por mi cuento que a partir de ahora mismito le empiezo a llamar por él. Con los huesos a ver si ponéis ya el teléfono aquí, ¿no? ¿Y a eso? Dicen que ya lo sabía. ¿Y lo que me dijiste? Que no me acuerdo. Dicen que ya lo sabía. Que no empiece usted con esto. O le va a partir de mismito. Y juro que es un suceso. Hombre, mis chiquillos, que me voy a buscar una ruina. ¡Campario! Venga hasta acá que vamos a conversar. A sus órdenes, matraca. ¿Ves cómo lo caminaron? ¿Ves qué fácil es ir con los poquitos de hablado? ¡Campario! ¡Campario! Pero primo, ¿qué le has dicho? Lo que tú me habías mandado. Ya te está poniendo aquí y que no te vea moverte. Y piste por tu chiquillo. No te vayas a meter en celprete. Camborio, venga hasta acá. pero por qué me está hermoso y no hay nada de ganas y se ha prescindido también era la clara era la clara era la clara era la clara la clara cuando Rigan vino a España trajo a la Nancy pa' acá para ver cuando misiles nos podía colocar a Nancy que es muy huelguista la llevaron a un tablao y bailó con un gitano la más de desarrollado Nancy le dirá a su esposo vámonos pronto de aquí que manda un Eiroshima con la punta de un misil que no queremos ser europeos porque, 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 porque si le quita le uno queda un sonido muy feo nosotros somos estudiantes somos de filología somos de filología que en la facultad de Cádiz que más buena está la CIA estudiamos entre otras lenguas alemán, francesa, italiano pero, porque, 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 porque si le quita le uno queda un sonido muy feo ¡Bien! 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 ¡ Gracias. Hay gente que a los derrotas nos llaman americanos, la verdad no nos importa y nunca nos molestamos, normalmente nos lo dicen en los pueblos de la tierra, será por los adelantos que tenemos nuestra tierra. Como somos americanos, tenemos un sistema nuevo y es que encendemos el butano, siendo chifas con los huevos, que no queremos ser europeos, porque, porque, porque si le quita de euro, queda un sonido muy feo. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches tengan ustedes, estamos aquí por primera vez, tengan presente que somos siete. Siete, siete, coma, 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 uno, dos, tres, cuatro, y esta es la tonza del uno, dos, tres. Somos un cuarteto, somos derrotas, aunque parezca que somos tres, el que más priva es este nota. Cama, 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 es este nota, y esta es la tonza del uno, dos, tres. Va a dar inicio, va a dar comienzo, es el principio del foco, rí, uiqui, cerveza, uva libre y tequila. No digas, estos son los hombres fuertes del cuarteto, borrachos, sinvergüenza y huerguista. Somos estudiantes por la mañana y por la noche con la turista. Puesta sol con la cenita afuera, la playa ya no es como ayer. Ya se puede, el guardia ya se deja, que ya elega el sol es. Qué bonita que está la caleta, toda llena y centrada de teta. Y en la punta del espigón, señor, se divisa un mogollón. Solamente una vez, se coge el sida. Solamente una vez, y nada más. No, 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 no sabemos más. Solamente una vez. Solamente una vez, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y el sida. Pero cuando estás a lío, estas tres cosas se olvidan. El que tenga un amor, que se cuide, que se cuide. Pero el que no lo tenga, a mano, el lavado a mano, ¿qué le vamos a hacer? Con un brazo quizás, el lavado a mano, a mano. Duerme, 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 negrito. Que tu mamá está en el hiper, negrito. Te va a traer mala suerte no dormir. Te va a traer muy mala suerte no dormir. Y si el negro no se duerme, tiene su mamita. Y ¡ta! Le rompe toda cara. Ya está, tú, ma, ya está, tú, ma, ya está, tú. ¡Silencio! ¡Guarden silencio, por Dios! ¡Guarden silencio, por Dios! A mí me gusta al ofare, que estamos en televisión. Sueña la margarita con te Romero. Sueña con tener video los fontaneros. Por el puente Triana Pasa la reina Pasa la reina No llevaba corona Recoeste la cola que se arrastra La Toñi y la Malena ya están bailando La Toñi y la Guapilla, la otra no tanto De La Habana ha venido un barco cargado de De La Habana ha venido un barco cargado de De La Habana ha venido un barco cargado de La Habana ha venido un barco cargado de Ese vacío que deja Ese vacío que deja El amigo que se va Es como un pozo sin fondo Que no se puede llenar Mira si será embutera Cuando a ella ese vacío va y se lo llena cualquiera Que no lo ha venido un barco cargado de La Habana ha venido un barco cargado de Eres harta y delgada como tu madre Lo único que te falta es encontrar a tu padre Me casé con un enano salerito para jartarme de rey Y me pega la paliza que no puedo ni dormir Es enano pero tiene una mala leche El cuatro El tres El nueve 521 Repetimos Doscientos cuarenta y seis ¿Dónde vais al puente a pecar? Bailos ahí que va, vamos, va Y después Hació la pista Que mora No vaya a llegar No empujen Cojones Que todos vamos a entrar Repetimos No empujen Cojones Que todos vamos a entrar Repetimos Repetimos Cojones Cojones Que son los que os abuelos Todos vamos a entrar Mi clave Que eran destrozadas claves Mi clave Y eso le pasa por tonta cuido de como una loca y a nadie se lo enseñé ni antes ayer, tu novio que es un marino hizo cada celo, vino y la destrozó al clave sacar paraguas porque va a empezar a llover el frío era mortal, no le gustaba andando que el cachondeo tampoco quiere bailar entonces pa' que coño te viena al carnaval le dice la mujer, ye ye ye, le dice la mujer ye ye ye, le dice la mujer, así te lo voy a poner ye ye ye, le dice la mujer, ye ye ye, le dice la mujer hoy vengo a confesar que sufro mucho y no como esta este del abdadio del abdadio es solo su fredad porque la que sufro soy yo ay el ministro, amparadio al ministerio que la fuerza del perdido de UK hay el ministro del Jun Ay, mi niño, a mi niño lo voy a casar yo con Chabeli, la hija de una iglesia. Dile algo a la abuela, hija, dile algo a la abuela. Tú, que te pones a hablar con la reina y no hay quien te pare. El niño lo dice Gaila, que quiero saber lo que dice el niño, que lea la exclusiva en el diario de Cádiz. Entre remolachia yo te amé, entre remolachia te adoré, entre remolachia yo la mía te enseñé. Dijiste, ¡ah, qué grande es por Dios Manuel! Dijiste, ¡ah, qué grande es por Dios! Con dinero y mi barreiro, hago siempre lo que quiero, aunque tenga que pagar. Y me acuerdo de mis niños, que me dicen con cariño, no corran mucho papá. Nos vamos ya, nos vamos ya, a la fina hemos llegado, nos vamos ya, nos vamos ya. A la fina hemos llegado, nos vamos ya, nos vamos ya. El jurao está colgado, nos vamos ya, nos vamos ya. El jurao está colgado, nos vamos ya.